¿Originario precisamente de, 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 por allá en California? De Anaheim, California. Ah, Anaheim, ok. Platíqueme un poquito de, de la vida por allá en Estados Unidos. No, pues ahí nací el día 5 de septiembre del 2003 en Anaheim, California. Y pues toda la vida he vivido allá, pero como me gusta mucho México, casi siempre me la paso acá. Ya sean cuatro meses, seis meses, casi la mayoría del año ando por acá. Ok, ¿y tus papás son de aquí en Nayarit? Platícame un poquito de ellos. Sí, mi papá es originario de Villargo, Nayarit. Y mi mamá de un pueblito que se llama La Colonia Moderna, pertenece al municipio de Santa María del Oro. Ok. Y pues mi mamá y mi papá, mi mamá ya gracias a Dios puede venir, ya anda por acá en días. Mi papá pues anda en eso, anda queriendo volver a donde nació, a donde vivió, a acordarse de viejos rumbos, pues. Ok, ¿y tu papá emigró para Estados Unidos? ¿Hace cuándo? O sea, ya tiene rato. Sí, mi papá emigró como en los noventas, pero venía, iba y venía, iba y venía. Y fue en el 2008, pienso en el 2008 que fue la última vez que ya, ya no le quedaban ganas de venir. Porque pues, lastimosamente sí, tuvo unos problemillas ahí para entrar otra vez. Ok. Como decía la canción de Vicente Fernández, más de 16 veces lo agarraron. Ok, entonces, bueno, pues nada fácil, ¿no? Como toda persona que quiere, pues prácticamente el sueño americano, el tener más oportunidades. Pero el hecho de estar fuera de tu país, fuera de casa, el saber que pues nadie la tiene fácil, nadie la... No es... Ahora sí que no es como que ir a barrer los verdes como todo mundo dice, ¿no? O sea... No, no es nada. Nada de barrer verdes, ¿no? Ahí, o le echas ganas al trabajo, no te va bien, ¿eh, da? Yo creo que fue algo que a mi papá le ayudó mucho el jaripeo allá. Yo creo que encontrando el jaripeo, él vio que allá todo lo que hay aquí también puede ver allá. Mientras tú lo busques, ¿verdad? Claro. Y pues trabajando y sacándonos adelante uno a uno, uno por uno, como se dice. Porque la familia es grande y gracias a Dios a todos nos sacó adelante. Eso, eso es bueno. Familia, ¿tienes hermanos? Platica un poquito cuántos son. Sí, tengo cuatro hermanas y un hermanito. Yo soy el del medio, tengo tres hermanas mayores, una hermanita chiquita y otro hermanito. Y ahí andamos todos echándole ganas, tratando de hacer lo que nuestros papás hicieron por nosotros, un día hacerlo por ellos. Ok, ¿y todos se radican allá en Estados Unidos? Sí, todos. Ahorita ya todos estamos allá, gracias a Dios. Ya juntos, toda la familia. Y mi papá pues ya casi con ganas de venirse para acá otra vez.